Vamos con este tema Cerrátete, meter por la salida Este tema se llama Tortura ¡Andal! 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 ¡No te quiero darme! ¡No te quiero darme cuando me amas y no me dirán, me dirán! ¡No me dirán, me dirán! ¡No te quiero darme a ver, no me dirán! ¡Tirole! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!